Fred Orozco no renunció a seguir trabajando como mecánico pese a perder la vista hace 14 años. Es un referente en Gamiri, donde además es docente y brinda charlas motivacionales. Se lo presentamos, es nuestro Cruceño de Oro. Cruceño de Oro Solo fue necesario un par de horas para que su vida quede en penumbras. Era el año 2004, don José Alfredo Quiroga Orozco pierde la vista. Esto lo suma en una profunda depresión, de la cual logra salir para convertirse en un ejemplo dentro de su comunidad. Cuando tenía sana la vista, era ya un mago para la mecánica. Y después de haberla perdido, se convirtió de mago en un ser humano extraordinario, excepcional. Bueno, don Alfredo, estamos llegando a su domicilio. Sí, ya estamos cerca de mi taller, de mi casa. ¿En qué calle queda su casa, por ejemplo? Mi casa queda en la calle Lagunilla, esquina Cuevo. Ahí es mi taller, le llaman Taller Estil. ¿Taller Estil? Por eso hasta en la calle me gritan Estil, Estil, porque no saben mi nombre y me dicen Estil. Sí, ya hemos llegado. Oh. Pase. Gracias. Muy amable. Bueno, ya hemos llegado hasta el domicilio de don José Alfredo Quiroga Orozco. Él tiene 52 años, es una persona no evidente. Sin embargo, él es mecánico automotriz de profesión y él realiza estas reparaciones sin mirar. Así es, mi trabajo ha sido mi profesión en mecánico técnico superior a la automotriz, mecánico a 10 y gasolina. Don Alfredo, ¿cómo es que usted pierde la vista? Yo le di la vista en dos días y medio por negligencia médica, más que todo. Resulta que el vecino se subió la azúcar y no me hicieron los saludos médicos. Me pusieron suero dulce con vitamina más y ese fue lo que me culminó la vista. Pásame la L-10, lo voy a demostrar que el señor. ¿L-10? Sí, L-10. La L-10, hija. Esto ya está coagoteado, mire. No está sellando bien, mire. Uno siempre recurre donde tiene que ser el mejor. A veces uno se siente con una pequeña enfermedad, se siente inútil, pero es un ejemplo de vida. Mire, él sin ver cómo sale adelante. Se acuerda exactamente de las piezas y qué problemas tienen las piezas y cómo hay que solucionar. Atrás. Atrás. ¿Por qué está? Y él escucha el sonido, no solo de las motosierras, sino de las movilidades también, para poder saber qué es lo que está fallando. Él en realidad ha desarrollado con seguridad el sentido auditivo. Y muchas veces han venido otros mecánicos acá a decirle, no, don Estilo, usted no, esto no sirve, agarra, cambia y la máquina funciona como si no tuviese nada. Mi vista era lo más sano que tenía. Jamás pensé en mi vista que me iba, que lo iba a perder. Hay otros que colapsan, hasta piensan matarse, aburcarse, tomar veneno, sereno, tranquilo. La verdad, hemos pasado momentos muy malos, a lo menos cuando mi papá comenzaba a querer salir adelante, ¿no? Íbamos a querer comprar repuesto y la gente nos alcanzaba, un boliviano, o 50 centavos, vuelva a ser, no señora, venimos aquí a comprarle repuesto, no, a pedirle colaboración. Ha sido invitado, ¿no? Para dar clases, para dar charlas motivacionales sobre todo. Ya trabaja en el TAP también, agarra y ayuda con los bomberos voluntarios de Camil. Ha ido a dar a mi universidad charlas, se han asombrado por lo que uno pasa. Está como profesor en una escuela de electrónica, está incursionando en la electrónica y dice, yo solo necesito a alguien que haga lo que yo no puedo hacer, yo le indico y punto. Por no dejarse doblegar ante la adversidad y sacar provecho de su condición para inspirar a otras vidas, don José Alfredo Quiroga Orozco es... ¡Nuestro Cruceño de Oro! Cruceño de Oro Cruceño de Oro Cruceño de Oro